Ministerio del Interior ...alrededor de esta guerra contra el microtráfico para recuperar la soberanía ciudadana de los ecuatorianos y ecuatorianas en espacios emblemáticos y que se habían convertido en mitos de la inseguridad, como es el caso del Cerro Las Cabras. Hace dos días realizamos una primera intervención de carácter policial con operaciones contra estructuras y personas que han estado involucradas durante los últimos 10, 12 años en el expendio de drogas afectando a los colegios Durán, a la escuela Gómez Abad, al colegio ABC, al colegio Kingman y obviamente a la unidad educativa. En este análisis que hemos realizado hemos encontrado una problemática que va mucho más allá, reitero, de las acciones meramente policiales. Desde hace dos días y hoy ya con los refuerzos y la planificación que se ha venido realizando en los últimos tres meses, todos los accesos del Cerro Las Cabras quedarán bajo el cuidado, bajo la supervisión y bajo el apoyo para la seguridad ciudadana de la Policía Nacional, con equipos del GOE, con equipos de la Unidad Ecuestre de la Unidad Nacional y con equipos también de inteligencia antidelincuencial, para que los ciudadanos y ciudadanos de Durán vuelvan a recuperar la paz y la tranquilidad, o más bien dicho, inicien a tener esa paz y la tranquilidad que requerían desde hace décadas. Si estamos haciéndole una guerra radical al microtráfico, pues nuestra guerra será mucho más prioritaria, mucho más fuerte, justamente contra los expendedores de la H. Porque esa droga no solamente enferma, esa droga mata.